Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a la sección cronología del canal. Hoy les traemos el resumen del volumen 12 parte 2, dando así final a este volumen, pero no al arco de los paladines del reino santo, ya que este finalizará en los eventos del volumen 13 de la novela ligera. Les recordamos que cada volumen abarcará dos partes para poder traerles un resumen más completo. Las imágenes utilizadas corresponden a dicho volumen y algunas de materiales extras o solamente como referencias. Y bueno gente, sin mucho más que agregar, esperemos que estos resúmenes sean de su agrado y que los disfruten mucho. Mi nombre es Ezio y sin mucho más que decir, ¡comencemos! El rey hechicero viajaba en compañía de Neia en un carruaje que en contraste con su exterior era refinado y elegante por dentro. Neia miraba de reojo al rey hechicero, seguía siendo el temible reino muerto, pero no sentía la misma presión de cuando lo conoció en el salón de recepciones. Tal vez se debía que había tenido más tiempo para conversar con él durante el viaje. Una de las cosas que había aprendido fue que el rey hechicero era sumamente generoso. Su actitud era solemne, digna de un rey. Cada movimiento desprendía la gracia de un monarca. Neia se encontraba inconscientemente perdida viendo el rostro del rey hechicero, haciéndose preguntas sobre su persona, hasta que éste se dio cuenta de ello y dejó de hacerlo. En ese momento, Ainz decide alivianar el momento de tensión y pide a Neia que le cuente un poco sobre su vida. Ella tenía prohibido hablarle sobre detalles importantes del reino santo, pero consideró que estaba bien hablarle de por qué ella decidió convertirse en escudera, aunque no fuera una historia muy emocionante. Sin embargo, el hecho de ser una de las pocas arqueras entre los escuderos era una rareza que llamó la atención de Ainz. Neia no se consideraba una arquera, simplemente era mejor con el arco que con la espada. El rey hechicero se sentía apenado tanto por Neia como por los paladines que estaban afuera, ya que ella tuvo que cargar con la tarea de asistirlo, cuando bien podría estar en el exterior haciendo uso de sus habilidades. Esto hizo que los ojos de Neia se abran enormemente ante estas amables palabras, y este tipo de cosas eran las que más le tocaban el corazón cuando hablaba con él. El rey hechicero, quien poseía un poder inimaginable, no la veía desde arriba, sino que bajaba a su nivel para conversar con ella. Aunque le resultaba difícil, Neia luchaba internamente para no dejarse llevar por su generosidad. En reiteradas veces, Ainz insistió en que él debería recompensarla por sus servicios, aunque Neia lógicamente lo rechazó. De todos modos, Ainz seguía creyendo que no era justo no hacerlo, y ya que tampoco quería meter en problemas a Neia ante una nueva respuesta negativa a su ofrecimiento, el rey hechicero inclinó su cabeza en modo de agradecimiento ante ella. Un rey bajaba la cabeza ante una simple escudera. Neia lo detuvo rápidamente, pidiendo que levante su cabeza. Ella no merecía tal cosa, e instantáneamente se arrodilló frente a él, jurándole trabajar con devoción y servicio hasta el día que termine su misión. De igual manera, Ainz también pide que se ponga de pie y siga contándole más sobre ella, y de por qué decidió convertirse en paladín, siendo una chica muy hábil con el arco. Su intención no era hacer cumplir la justicia, ni tampoco convertirse en el orgullo de la nación, simplemente lo deseaba porque su madre también era paladín. A diferencia de Neia, ella era muy hábil con la espada, y en cuanto a las labores de la casa, no era tan hábil, y su padre se encargaba siempre de cocinar. Cuando Neia le contó a su madre que deseaba convertirse en paladín, ella desenfundó su espada, diciendo que solamente podría hacerlo si lograba vencerla. Naturalmente, Pavel intercedió el asunto para salvar a su hija. Esa fue la primera vez que Neia comprendió el significado de la intención de matar. Ella podría haber seguido tranquilamente el camino de su padre y mejorar su habilidad como arquera, pero nunca quiso hacerlo. Quizá porque su padre le dio esos ojos de aspecto feroz, así que terminó resentida con él. A menudo la gente se quejaba de su mirada, y ella siempre se lo recriminó. Aunque luego de convertirse en escudera, su visión se hizo mucho más amplia y comenzó a ver esto como un regalo de su padre. Tras preguntarle sobre sus padres y saber que probablemente murieron en la batalla contra Yaldavout, Ainz se sintió culpable por tocar un tema sensible y vuelve a inclinarse ante ella. Ya que esta era la segunda vez que lo hacía, el impacto no fue tan grande, pero no podía seguir permitiendo que haga eso ante una escudera. Y mucho menos, nadie debía verlos, ya que todos menospreciarían a su majestad. Luego de asentir y quejarse por dentro de lo difícil que es ser un rey, Ainz mete su mano en su túnica y saca un arco. Esto no era una disculpa, simplemente él decidió prestárselo para que lo proteja durante esta misión. Ultimate Shooting Star Super era el nombre de esta arma que estaba hecha con el antiguo arte rúnico. Normalmente, las runas deberían notarse con claridad, pero a causa del desgaste casi no podían distinguirse. Neya contuvo las ganas de gritar y por sentido común debía rechazarlo. Era muy posible que fuera uno de los tesoros nacionales del reino hechicero, y aún así, él decidió prestárselo a una simple escudera. Ante la perplejidad de Neya, Ainz pensó que quizá era demasiado vistoso y estuvo a punto de sacar otro arco. Sin embargo, fue detenido a gritos por Neya. Ella, de manera muy humilde, acepta este arco. Aunque Ainz le había dicho que este no era el mejor arco que tenía en su poder, Neya no podía dejar de sorprenderse, ya que, por deducción propia, era posible que esta arma fuera incluso mejor que la espada sagrada del reino santo. Por ende, si una escudera estaba mejor equipada que la persona de más alto rango de su nación, traería muchos problemas. Ella preferiría ocultarlo y que nadie vea este maravilloso arco. Sin embargo, el pedido de Ainz era que ella lo enseñe a los demás y les diga que él se lo prestó. De solo pensar en todo lo que podía ocurrir a causa de esto, su cabeza y su estómago le dolían enormemente. Por este motivo, ella decide desviar el tema, elogiando las grandilocuentes estatuas en la entrada del reino hechicero. Sin embargo, la respuesta de Ainz fue con un tono mucho más serio de como venía hablando. Quizá había cometido un error al hablarle sobre eso. Tras esto, Ainz le cuenta que sus subordinados incluso planean hacer más estatuas de él por toda la nación. Sin embargo, él piensa que es raro colocar estatuas suyas dentro del país. Incluso, ellos querían hacerlas de más de 100 metros de altura. Se habían dejado llevar por el concepto de cuanto más grande, mejor. Luego de esto, Ainz dice algo que dejó estupefacta a Neia. Él considera que la grandeza de un rey no puede demostrarse con objetos. Con esta declaración, su respeto hacia su majestad se había incrementado aún más. Era un verdadero rey. En la base del ejército de liberación del reino santo, la cual era una cueva, estaba ocupado por un total de 347 personas. El lugar había sido reformado con varios sectores dentro de las cavernas, e incluso había varias habitaciones compartidas. En un lugar como ese, una habitación privada estaba fuera de cuestión. Aún así, los paladines no se podían permitir que el rey hechicero se quedara en un cuarto común y corriente, por lo que tuvieron que acomodar algunas cosas y crear un cuarto privado para él. En el camino a la cueva, Ainz marcaba los puntos débiles del reino santo. Como por ejemplo, que no cubrían su rastro. Como así, muchas otras cosas que no paraban de sorprender a Neia por el gran intelecto que poseía. Al llegar a la cueva, fueron guiados hasta donde se encontraba remedios por un paladín que cuando vio el arco que sostenía a Neia, no pudo evitar abrir sus ojos por la sorpresa. Una vez dentro, todos miraban de manera sorpresiva al rey hechicero, y aunque seguramente ya sabían de su presencia, no dejaba de ser un no muerto, por ende, un enemigo. Tras ser guiados, llegaron al lugar en donde se encontraba remedios y el resto de la delegación. Luego de las presentaciones, por petición de Ainz, Neia prosiguió a detallar las falencias que su majestad había anotado. Sin embargo, él no podía planificar sus estrategias y decirles cómo podían reforzar sus puntos débiles. Simplemente, se encuentra en ese lugar para derrotar a Yaldavout. Aún así, su recomendación es que encuentren otro lugar antes de que sean atacados por los semi-humanos. Tras retirarse a su habitación, le ordena a Neia que se quede con ellos para luego informarle los detalles concernientes. En cuanto abandonó la habitación, la actitud de todos allí cambió por completo y dejaron de mostrar respeto hacia Ainz y solamente hablaban de cómo podían usarlo a su favor. Neia estaba furiosa y decepcionada. Aunque era normal que muestren desprecio por un no muerto, el tiempo que compartió con él en ese carruaje hizo que su manera de pensar cambie. Él era un reino muerto digno de respetar. Un sacerdote pide ver el arco que Neia cargaba en sus manos, pero ella, ante la sorpresa de todos, se niega a hacerlo. No podía dejar que toquen el arma que le fue asignada para proteger a la persona que estaban intentando exprimir sin tapujos. En consecuencia, intentaron apartarla de la reunión. Aún así, presenciar esa charla era una orden directa del rey hechicero y no podían dejarla de lado, ya que traería consecuencias en el futuro. Dicho esto, comenzaron a debatir sobre la posibilidad de cambiar de base y todos los problemas que conlleva una decisión como esa. Por ejemplo, el alimento. Era invierno, por lo que preservarlos no era tarea difícil, pero sí conseguirlos. Por otro lado, también se discutió el asunto de la resurrección de la reina santa. Aunque el hechizo de quinto nivel de resurrección puede hacerlo, gracias a las aventureras de Blue Rose, aprendieron que sin un cuerpo, o si el cuerpo está gravemente dañado, sería algo imposible de lograr. Quizá el único que podría hacerlo es el rey hechicero, pero es algo que deberán debatir en otro momento. El principal objetivo ahora era atacar los campos de prisioneros y liberar a su gente, y en consecuencia, tener más números a su favor. Esto podría parecer contraproducente, ya que eran más bocas que alimentar, pero a pesar de esto, en los campos de prisioneros deberían estar los alimentos que necesitan. Todos elogiaron a Remedios por esta idea, pero Neya miró fríamente a su capitana, ya que sabía que esa sugerencia provenía de otra persona. Luego, Gustav decidió interponerse en las órdenes estadas por el rey hechicero y acompañar a la habitación de Ainz para informarle lo que planearon. Al llegar, una simple sábana funcionaba como puerta. Parado allí, había un paladín, quien se retira del lugar por órdenes de Gustav. Dicha habitación no era la adecuada para un rey. Las paredes eran literalmente rocas desnudas y los muebles eran miserables, pero la cama en donde el rey hechicero estaba sentado era extremada y relucientemente hermosa, la cual era resultado del uso de su magia. Para Neya, esto no era sorprendente si provenía de él por el tiempo que compartieron en el viaje, pero para Gustav, en cambio, sí lo era. Dejando este asunto de lado, la presencia de Neya en la habitación era analógica. Es por eso que Ainz se preguntaba por qué Gustav se encontraba allí. Gustav, sin intenciones de despreciar a la escudera, pensó que sería mejor que alguien de mayor rango le informara sobre la decisión que acababan de tomar. Ainz podía comprender esto, y siendo un extranjero, no podía desaprobarlo. Aunque, justo en ese entonces, algo negro se mezcló en las luces rojas que yacían en los ojos del rey hechicero. Él había dejado en claro que ella se encargaría de informarle todo lo concerniente, e interferir en esto, solamente por su rango, era comparable a despreciar su palabra, y eso le molestaba de cierto modo. Desde que lo conoció, esta era la primera vez que Neya veía un poco de la ira de su majestad, y este ligero enojo se debía a que confiaba en ella, y eso llenaba su pecho de calor. Tras informarle la estrategia que habían decidido llevar a cabo, Gustav saca a la luz el motivo por el cual estaba en esa habitación, el cual era obtener la opinión del rey hechicero sobre la decisión que habían tomado. En otras palabras, quería tomar prestado el intelecto del rey hechicero. Eso era lo que preocupaba a Neya cuando él insistió en venir, y además, cuando ordenó que el paladín se retire, también fue por esa razón. Si el paladín escuchaba lo que decía Gustav y se enteraba de que el vicecapitán había inclinado la cabeza al rey de otro país, aún no muerto, las cosas irían muy mal. Era evidente que estaban desamparados sin el poder del rey hechicero. No había dudas de que tarde o temprano todos se enterarían de esto. En cuanto a la petición de Gustav, Ainz ya había sido claro en que no interferiría en sus estrategias. Si ellos fracasaban, él compartiría ese fracaso y no podía hacerse cargo de algo semejante. Era justamente por eso que Gustav pensó que lo mejor era que la conversación quedara entre ellos tres, y que, lógicamente, nadie sabría que el rey hechicero dio su punto de vista. Teniendo en cuenta esto, Ainz acepta y decide marcar sus errores. Lo primero era el alimento. Era altamente probable que en los campos de prisioneros no haya nada, ya que de seguro los invasores estaban alimentando lo mínimamente posible a los prisioneros humanos. Lo segundo era el armamento, el cual también pretendían obtenerlo en dichos campos. Obviamente, era arriesgado confiar en que podían encontrar dicho armamento en ese lugar. Y por último, los prisioneros. Ellos estarán muy débiles y no podrían luchar. La mejor solución para Ainz era esperar y recibir ayuda del sur. Aunque la reina santa estaba muerta, confiaban en que aún la familia real los ayude, ya que dudaban que todos hayan sido exterminados. Si tan solo uno de ellos había logrado sobrevivir, sería un alivio a muchos de sus problemas. Aprovechando el momento, Gustav desea saber si están las posibilidades del rey hechicero revivir a Calca. Ainz asintió con tanta normalidad, que incluso dejó atónita a Neia. Por supuesto, pediría una recompensa por ello. Sin embargo, nadie sabía del paradero de su cuerpo, ni tampoco de su estado. El cual era muy importante, ya que de eso dependía mucho el hechizo de resurrección, ya que cabía la posibilidad de que se convirtiera en una no muerta. Si la reina santa se convirtiera en una muerta viviente, no solo eso causaría problemas, sino que sumergiría todo el reino santo en guerra. Volviendo a lo más importante de la charla, Ainz desea saber más acerca de los campos de prisioneros. Sin embargo, hasta allí llegó Gustav. No tenían ni la menor idea del estado de esos lugares, ya que no poseían a nadie capaz de recolectar dicha información. Y era por eso que necesitaban que el rey hechicero se encargara de todo. La organización del reino santo en estos momentos de dificultad era desastrosa y era increíble que aún se mantengan en pie. Para un mejor manejo de la situación, Ainz necesitaba un mapa del territorio, pero Gustav negó rápidamente tener tal cosa. Probablemente no quería que el rey de otra nación obtenga información de sus territorios. De todas maneras, Neya se ofrece a conseguir uno si es que lo deseaba, o que podía detallarle algunas cosas de los alrededores. Ella no podía tolerar más el uso unilateral del rey hechicero, y si entregar un tesoro nacional como este era el precio para salvarlos, estaría dispuesta a dárselo. Tras esto, Gustav miró con ojos afilados a Neya y se marchó de la habitación. Ainz miró a Neya y le dijo que ella no debía preocuparse por estos detalles, ya que él solamente estaba allí para apoderarse de las sirvientas de Monio y no quería ganancias. Neya sintió calor en el pecho, era feliz de que reconocieran su trabajo. Luego, procedió a informarle sobre algunos detalles de la geografía de los alrededores. El grupo aprovechó la oscuridad de la noche para avanzar hacia el campo de prisioneros siguiendo la sugerencia del rey hechicero, avanzando por la playa para ocultar más fácilmente sus huellas. Neya y el rey hechicero, quienes viajaban a caballo, pronto llegarían a la aldea. Ainz se sentía muy ansioso por ver qué tipo de estrategia usarán los paladines del reino santo para ingresar, ya que la idea de encontrarse con alguna habilidad que aún no conocía lo excitaba de verdad. Sin embargo, Neya temía que se sienta decepcionado. Con troncos recién talados, los paladines intentarán romper las puertas, ya que no hay nadie en el reino santo con habilidades de infiltración. Por lo tanto, no usarían magia. En ese momento, Neya le pide al rey hechicero que por favor los ayude si es que notaba algún defecto en sus estrategias para poder tener las menores bajas posibles. Sin embargo, él no podía hacerlo. Ellos debían confiar en sus propias decisiones y aprender del fracaso para llegar al éxito. Aunque esto se sintió como puñales clavándose en su pecho, Neya comprendió sus palabras ya que estaba en lo cierto. Pronto llegaron a la entrada. Desde donde estaban, se podía ver una torre de vigilancia y pronto comenzaron a sonar las campanas y un gran revuelo surgió en el interior de la aldea. Neya entrecerró los ojos e identificó a unas cabras bípedas que estaban en la torre llevando grandes lanzas consigo. Si ella no recordaba mal, esos semi-humanos se llamaban Bafolk. Vivían en zonas montañosas y tenían piernas fuertes como las cabras. Los temibles guerreros podían trepar murallas con facilidad. Neya recordaba gracias a su padre que su pelaje se redaban la espada y que había que quitarlo de la hoja cada vez que se derrotaba a uno para que no perdiera el filo. El largo de sus lanzas era suficiente como para atacar desde la torre a quienes quisieran pasar por la entrada. Sin embargo, no parecían estar entrenados adecuadamente, ya que corrían alborotadamente de un lado a otro, dándoles tiempo para prepararse a atacar. Los sacerdotes invocaron ángeles y los paladines prepararon sus escudos para defenderse de las lanzas. Unos 10 paladines más, montando sus caballos, rodearon la aldea para evitar que los semi-humanos huyan. Este último movimiento fue anticipado por Ainz, logrando dejar boquiabierta a Neya una vez más. A ella le resultaba extraño que un ser con el poder de su magnitud supiera tanto sobre hechizos y estrategias, llevándola a preguntarle de dónde había aprendido todo esto. Ainz le responde que lo aprendió de un amigo muy valioso que tuvo en el pasado, y que aprendió sobre hechizos que incluso él no podía lanzar, para estar más informado a la hora de combatir con un enemigo. Aunque admite que su amigo era muy fuerte, había una fortaleza en él, la cual Ainz aún no puede superar. Tras estas palabras, Neya sintió que estaba hablando con un humano, y, hasta incluso, llega a sospechar que el rey hechicero alguna vez lo fue. Aunque ella sabía que uno no podía convertirse en un no muerto por medio de la magia, por simple elección, había algo que le decía que así era. Mientras Neya se encontraba perdida en sus pensamientos, Remedios dio la orden de comenzar el ataque. Mientras tanto, Ainz y Neya observarían la batalla desde sus caballos. Los ángeles atacaron las torres, mientras que los Waffolk intentaban atacar la vanguardia. Remedios, aunque no tenía escudo, derribaba con facilidad todos los ataques con flechas utilizando una habilidad especial de su espada sagrada. Para entonces, los paladines llegaron a las puertas y comenzaron a golpearlas con los arietes, y con unos cuantos golpes, lograron atravesarla. Los ángeles cruzaron para detener a los Waffolk, y justo entonces, alguien desde una torre los advirtió que se detengan. Se trataba de un Waffolk. Con su mano derecha, sostenía a una niña de unos 6 o 7 años de edad, con un cuchillo en su garganta, amenazando con matarlas y no retrocedían. Remedios, inmediatamente ordena que todos retrocedan, y retiraron a los ángeles de la retaguardia. Desde esa distancia, y en la oscuridad, Neia no podía ver exactamente lo que sucedía, pero Ainz sí. Una vez que supo lo que sucedía, Neia preparó su arco para disparar, pero debido a que usaba a la niña como escudo, no había un punto claro para dispararle, y si no lo mataba en el primer intento, estaría en problemas. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, el rey hechicero obstruyó su línea de disparo, y se dirigió hacia donde estaban los paladines. Hubo una discusión sobre cómo salvar a la chica, por ejemplo, la magia sacerdotal que podía congelar al enemigo. Muchos aprobaron eso, pero los hechizos tenían un alcance efectivo, y aunque se propusieron muchas ideas, nadie tuvo ni siquiera una solución que les permitiera acercarse lo suficiente sin que el rehén fuera asesinado. Neia y el rey hechicero llegaron. Ainz se preguntaba cuánto tiempo más iban a perder con este asunto, ya que bajo su punto de vista, lo único que estaban logrando con esto, era que el enemigo sepa que los rehenes son efectivos. Justo a mitad de lo que Ainz estaba por decir, el Bafolk corta la garganta de la niña, dejando salir un brote de sangre, y arrojó su cuerpo hacia un costado. Todos quedaron perplejos, y Remedios lo insultó por faltar a su palabra. Justo entonces, el Bafolk trae adelante a un niño. A este semi-humano, no le importaba haber matado a la niña, ya que tenía más a su disposición. Si no retiraban incluso a los paladines en caballos que estaban alrededor de la aldea, él seguirá matando niños uno tras otro. Remedios aceptó esto, y ordenó que cumplan esa orden. El rey hechicero desaprobó esta decisión por el mismo motivo de antes. Lo único que lograban era regalarle tiempo al enemigo para organizarse. La capitana custodio miró al rey hechicero como si estuviera viendo al enemigo, y justo cuando Ainz estaba marcándole nuevamente sus errores, ella lo calla de manera violenta y cortante. Lo único que quería era solucionar este asunto sin que nadie tuviera que morir, y pidió algún método a todos a su alrededor. Sin embargo, todos quedaron en silencio. Incluso Remedios debería haber entendido esto. Si sus instintos animales analizaban la situación de batalla, y le decían que no había manera, entonces ese método no existía. Entre medio de la confusión, resonó la voz de Neya, reafirmando lo que el rey hechicero propuso. Y Remedios miró intensamente a la escudera, y con un grito lleno de ira y frustración, dijo que no había justicia en eso. Todo esto se debía al valor de justicia que los paladines llevaban como estandarte. Ainz volvió a decirle a Remedios lo que debía hacerse, y ella, esta vez con un grito feroz, le dijo que se callara. Esto no era algo que ella debería estar diciéndole a un rey de otro país que había venido a ayudarlos. Las cosas habían llegado demasiado lejos, y Ainz decide tomar cartas en el asunto. Se acercó a la puerta, y simplemente ignorando las advertencias del Bafolk, Ainz lanzó un hechizo bola de fuego, provocando una explosión gigante que envolvió la torre con ambos en el centro. Por el impacto, el Bafolk y el niño cayeron de cabeza contra el suelo del exterior. Inmediatamente lanza otro hechizo, esta vez una onda de choque para hacer volar la puerta, y luego ordenó que los paladines ingresen y acaben con todos los Bafolk. La capitana insultó a Ainz luego de esto. Sin embargo, Gustav la detuvo. Sin más que poder hacer, Remedios ordenó que todos entren y cumplan la orden recibida. Gustav, antes de ingresar, se acercó al rey hechicero y le agradeció por lo que acababa de hacer. Ainz se acercó a Leia y le explicó que si él se lo proponía, podría haber salvado a ese niño. No obstante, como ya había explicado antes, eso era una desventaja enorme. Ahora que el enemigo sabe que los prisioneros no tienen valor contra ellos, no solamente no los usarán como escudos de carne, sino que tampoco se tomarán el tiempo de matarlos a todos en un momento en el que debían actuar rápido. Sin dudas, era un movimiento cruel, pero muy efectivo e inteligente. Luego, Ainz tomó el cuerpo del niño y lo dejó al lado de un estandarte que Remedios había clavado. En ese momento, mientras el rey hechicero cruzaba algunas palabras con Neia, Remedios apareció con su armadura empapada en sangre y miró ferozmente al rey hechicero. Luego, le dio unas indicaciones a Gustav y se retiró. Antes de retirarse, el vicecapitán le informa a su majestad que rescataron a muchos prisioneros que relataban hechos aberrantes. A muchos de ellos les arrancaban la piel. Los semi-humanos no estaban involucrados en esto, sino los demonios que había enviado Yaldavout. Sin embargo, ninguno pudo comprender por qué se llevaban sus pieles. Una vez que Gustav se retiró, poco a poco fueron apareciendo los cautivos. Al igual que el muchacho, vestían ropas sucias y rotas y mostraban signos graves de desnutrición. Un hombre corrió de entre la multitud y se derrumbó como un títere al lado del muchacho que yacía en el suelo. El hombre acarició la mejilla del muchacho y después de ver por sí mismo que estaba muerto, comenzó a llorar desconsoladamente. Estaba más que claro que era el padre del niño. Mientras se lamentaba por la muerte de su hijo, el rey hechicero le dice que él fue quien lo mató, ya que lo habían traído como rehén hacia él. Mientras el hombre lo veía con ojos llenos de ira y le preguntaba por qué lo hizo, Ains lo culpa de la muerte del niño. Él era su padre y no lo protegió luchando y anteponiendo su vida para salvarlo. Claro, él era débil y no hubiera logrado nada luchando. Es por eso que Ains deja en claro que la fuerza lo es todo y que los poderosos mandan sobre los débiles. Esa regla incluso rige para él. Neia comprendió por qué el rey hechicero buscaba a las sirvientas de Yaldavout, seguramente para volverse más fuerte y proteger a su nación. El reino santo, en este caso, era el poderoso y debía proteger a su pueblo, a los débiles. Si esto hubiera ocurrido en el reino hechicero, Ains nunca hubiera permitido que su gente sufra de esa manera. Todos a su alrededor estaban en silencio. Los argumentos del rey hechicero eran tranquilos, fríos y crueles, pero al mismo tiempo expresaban la verdad del mundo. Después de atacar el primer campo de prisioneros y liberar a las tropas del ejército de liberación encarceladas en su interior, no perdieron tiempo en ir tras el próximo campo de prisioneros. Una de las principales razones de hacerlo eran los alimentos, ya que, como Ains lo había anticipado, eran muy escasos en ese lugar y, además, ahora debían alimentar a más personas. Hubo una reunión en donde se debatieron dos propuestas. La primera era huir al sur después de liberar un campo de prisioneros y unirse al ejército de Ashi. La segunda era hacer el primer movimiento, dirigirse a la pequeña ciudad más cercana y conquistarla. Ambas opciones tenían sus propios problemas, pero gracias a los rugidos de la capitana, se eligió la segunda. Remedios tenía una razón secreta para elegir asaltar esa ciudad. Luego de interrogar a unos semi-humanos que luego asesinaron, lograron obtener la valiosa información de que en esa ciudad había un noble con sangre real. Si logran rescatarlo, indudablemente la situación mejoraría enormemente. Sin embargo, Neia y el rey hechicero dudaban de esto. Incluso, Ains llega a pensar de que puede tratarse de una trampa. La capitana custodio debe ser muy consciente de ello. Aún así, ella ha decidido luchar una batalla cuesta arriba como esta. A veces, era necesario apostarlo todo a una sola opción. Si no buscaban la ayuda del sur, la gente comenzaría pronto a morir de hambre. Si eso sucedía, el ejército de liberación no podría seguir adelante. Pronto, vieron su objetivo, la pequeña ciudad a lo lejos. Los ciudadanos que habían rescatado en la anterior aldea, estaban muy debilitados y aún así, serían enviados a combatir. Sin embargo, era mejor que nada. Durante la reunión, se había decidido a atacar la ciudad inmediatamente, pero hacerlo a plena luz del día, con el enemigo acechando, era muy peligroso. Por la noche, tampoco podrían hacerlo, ya que los humanos estarían en desventaja al no tener visión nocturna, y con eso en mente, habían decidido atacar al amanecer. El plan era el mismo que el de la última vez. Usarán a los ángeles para reprimir a los enemigos en las paredes, mientras que los paladines romperán las puertas. El rey hechicero no estaría involucrado en la batalla, aunque todos en la reunión, sin decir una palabra, le suplicaron con la mirada que los ayude, pero Ainz los ignoró, y ahora estaba posicionado en la fila trasera. La batalla dio inicio al igual que la anterior. Sin embargo, las puertas estaban mejor fortificadas, y sus muros eran de piedra. Los ángeles atacaban las defensas de la ciudad, pero iban desapareciendo de uno en uno. En esta ciudad, también había bafolks, pero estaban extraordinariamente mejor capacitados para la lucha. De entre ellos, había uno que sostenía una lanza enorme, con la que había empalado a varios ángeles. Los bafolks vertían agua hirviendo sobre los paladines. Sin embargo, gracias al hechizo de protección contra el fuego, salieron ilesos. Si hubieran utilizado aceite, sus espadas se les escurrirían de entre las manos, lo que les daba la pauta de que el aceite era valioso para ellos al no utilizarlo en batalla. Cada vez que un ángel caía, los sacerdotes convocaban a uno nuevo y lo lanzaban al ataque. Mientras tanto, Ainz se preguntaba si estaba bien que Neia no esté participando en la batalla. Era una buena oportunidad para que ella usara el arco que le prestó. Sin embargo, ella no había recibido órdenes de luchar. Por lo tanto, debía estar al lado de su majestad y protegerlo ante cualquier eventualidad. El rey hechicero parecía muy ansioso de que ella usara ese arco. En ese entonces, un fuerte ruido que provenía de la entrada se hizo escuchar. Por fin lograron romper un poco la puerta, pero fue lo suficiente. Los paladines ingresaron e inundaron la ciudad como una avalancha. La aguda visión de Neia pudo ver lo que sucedía adentro. De nuevo, un bafolk estaba sosteniendo a un niño como rehén y todos retrocedieron inmediatamente. Otra vez se repetía la misma situación. Neia y el rey hechicero se dirigieron hacia el lugar. La única persona allí que pretendía salvar a ese niño era Remedios. Todos sabían que era una pérdida de tiempo y Gustav, al no aguantar más, no tuvo otra opción más que decírselo. Aunque era cruel y triste, debían sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría. Remedios estalló de furia. Ella pensaba que esta no era la clase de guerra que la reina santa llevaría a cabo. Ella intentaría salvar a todos para que vivan en paz. Remedios, Gustav y todos los paladines prometieron ante la reina santa, con sus espadas, que protegerían sus ideales. Aunque todavía no había sido nombrado el próximo rey santo, ellos debían guardar ese legado para ese futuro gobernante. No podían romper ese voto de lealtad. Neia ahora comprendía todo. Remedios había estado atada por los deseos de la persona a quien había prometido su lealtad. Pero por sobre todo, Remedios actuaba así por el valor de la justicia, ya que no había justicia más grande que no tener que sacrificar a nadie. Tanto el pensamiento del rey hechicero como el de Remedios eran justos. Aún así, no puede haber justicia si no hay fuerza. De lo contrario, si la capitana tuviese un poder divino con el que salvara a ese niño, nada de esto se estaría debatiendo. Sin embargo, ese no era el caso y no había otra manera de continuar sin sacrificios. Ainz, con una voz fría y calmada, volvió a explicarle esto y ella, al ver que no había manera de convencerlos, agachó la cabeza y sin decir nada, caminó hacia la ciudad. Tras esto, Gustav le rogó que los ayude y el rey hechicero avanzó lanzando sello mágico superior y retención de especies en masa y luego conjuró varias sombras parpadeantes. Eran 10 en total. Eran altos espectros que irradiaban el aura única de los no muertos. Neia había oído una vez que podían adoptar la forma de la especie que los veía. Sin embargo, ahora mismo parecían sombras de tres personas pegadas. Tras las órdenes de Ainz de desplegarse y esperar sus órdenes, los no muertos se retiraron flotando del lugar, el cual quedó marchito y seco por su presencia. El rey hechicero se acercó a Neia y le entregó un colgante con forma de estrella de cinco puntas, con un gran rubí en el centro. Este ítem concede inmunidad al miedo, ya que los espectros tienen la habilidad de propagar el terror. Con esto, podría estar a salvo. Además, fue advertida de que si ella ingresaba a la ciudad en compañía de Ainz, verá un gran caos en los lugares que ellos estén presentes. De todos modos, ella quería ir a su lado sin importarle en lo absoluto lo que viera. El rey hechicero indicó a los paladines que retrocedieran y entró a la ciudad para conquistarla. Pronto, se topó con el bafolk que sostenía al niño. Al ver el rostro de Ainz, todos los semi-humanos se sorprendieron por ver a un no muerto, y al ver a Neia a su lado, creyeron que ella lo controlaba. Era gracioso que estuviera usando de rehén a una persona viva para detener a un no muerto. Eso fue justo lo que Ainz le dijo, haciendo que se estremeciera. Luego, se decidió a comenzar con este asunto. Neia sintió algo como un viento negro que se curvaba a su lado. En ese momento, todos los bafolk se congelaron en el sitio. Desde que el rey hechicero había aparecido, todos los presentes se habían quedado quietos. Pero este cambio era demasiado extremo. Sus ojos y sus bocas se abrieron, y sus rostros se retorcieron de una manera horrible. Sin embargo, no solo los bafolk estaban pasando por esto, incluso los niños casi sin vida que estaban a su alrededor mostraban signos similares. Mientras ella no podía leer las caras de los semi-humanos, Neia entendía las expresiones humanas. Era un miedo profundo que estaba escrito en los rostros de los niños, y era un miedo inimaginable, frágil y que los derrumbaba. Tras esto, el rey hechicero lanzó retención de especies en masa, y, con romper ítem mayor, destruyó por completo la puerta de la ciudad. El rey hechicero había destruido en segundos la puerta que había causado tantos problemas a los paladines. Ainz estaba irradiando un aura de miedo, y para que los paladines pudieran acercarse para atar a los bafolk, debían utilizar un hechizo especial para no caer bajo su efecto. El rey hechicero avanzó entre los semi-humanos, y un bafolk cayó desde arriba sosteniendo una lanza. Con los ojos rojos y con espuma en la boca, la bestia la lanzó hacia Ainz, pero al esquivarla, atravesó a otro bafolk que estaba paralizado. El bafolk levantó una lanza del suelo, y Ainz rápidamente acorta la distancia entre ellos, sujetándolo con ambas manos de la cabeza. El rey hechicero fue atravesado con la lanza, pero no le causó daño alguno. Ainz se lamentó tras comprobar que no era como aquel troll. Luego, con un crujido repugnante, los ojos del bafolk salieron de su cráneo. Soltó al semi-humano, y al derrumbarse en el suelo, su cuerpo hacía movimientos involuntarios. Tras las órdenes de su majestad, Neia salió corriendo en busca de los paladines, y una vez que transmitió el mensaje de lo que debían hacer, volvió a toda velocidad al lado del rey hechicero, y avanzaron hacia las calles de la ciudad. Rápidamente, ella comprendió por qué no habían llegado más bafolk para atacarlos. Los espectros que Ainz había invocado, se repartieron en la ciudad para infundir un aura de miedo, y era por eso que se oían lamentos y gritos por doquier. Por otro lado, el líder del enemigo estaba esperando en una plaza del centro de la ciudad, y que aparentemente resistió al miedo de los altos espectros. Por lo tanto, Ainz y compañía deciden dirigirse hasta el lugar. De camino, pudieron ver a un grupo de personas con las manos clavadas a los árboles. Parecían haber querido huir por el miedo, pues sus brazos estaban bañados en sangre fresca. Probablemente, los semi-humanos los utilizaban como barricada. Estaban esqueléticos, pero no parecían correr peligro de muerte. Ellos podían rescatarlos en ese instante, pero era una pérdida de tiempo. Dejarlos allí por el momento, era lo mejor, ya que era poco probable que sean atacados. Pronto llegaron a la plaza, en donde había cuerpos humanos y de semi-humanos por doquier. Seguramente pisoteados entre ellos mismos, por la locura a causa del miedo inducido. En el centro de la plaza, se encontraba un semi-humano mucho más grande que los demás. Tenía unos cuernos enroscados, semejantes a los de una cabra de montaña, y estaba cubierto de una piel plateada. Su físico indicaba que no era un semi-humano ordinario. Entre otros numerosos ítems valiosos como vestimentas, anillos y joyas, en su mano izquierda, cargaba un escudo grande con una gema amarilla incrustada en el centro. Y en la derecha, sostenía una espada bastarda, de color amarillo tenue. A simple vista se podía deducir que se trataba de una especie de rey o similar. Ainz no puede evitar sorprenderse, y quiso saber a qué tipo de ítem habrá recurrido para resistirse al miedo. Al estar más cerca, al igual que el bafolk anterior, el semi-humano, malinterpretó las cosas, pensando que en ella era una negromante, y que estaba manejando al no muerto a su lado. Unos instantes después, Ainz se presenta como el rey hechicero, y el semi-humano dio su nombre. Se trataba del gran rey Busser, un gran enemigo del reino santo. Antes de hacer algún movimiento, Ainz le ofrece dos opciones, postrarse ante él o ser asesinado. Por supuesto, para un rey, postrarse no era una opción, y rápidamente adoptó su posición de batalla. Luego, Ainz utiliza crear ítem mayor, y una espada negruzca apareció en su mano. A pesar de ser un lanzador de magia, eligió luchar con una espada. Neia pensó que quizás se debía que gastó una gran cantidad de maná, y no tuvo otra opción que recurrir a esto. De un momento a otro, Busser ataca al rey hechicero con su escudo, mandándolo a volar. De todas maneras, él aterrizó sin problemas. Los dos se adelantaron y enfrentaron sus espadas, con movimientos increíblemente veloces e imperceptibles para la aguda vista de Neia. Busser podía balancear esa enorme espada con solo una mano, y el rey hechicero, un lanzador de magia, blandía la espada a dos manos sin problemas. Era difícil para ella saber a quién mostrarle más respeto. Aunque estaban chocando sus espadas sin cesar, aún no habían recibido ningún daño. Sin embargo, el rey hechicero tenía la ventaja. Ser un no muerto significaba que no se cansaría, y si seguían luchando a este ritmo, él obtendría la victoria sin problemas. Justo cuando Neia se encontraba pensando en esto, Ainz lanza su espada hacia Busser, pero este la bloquea en gran medida, gracias a lo que parecía ser una barrera esférica de protección. El rey hechicero estaba desarmado, y Neia se había preparado para correr hacia él en su ayuda. Pero de repente, una alabarda negra había aparecido en las manos de Ainz sin que ninguno notase de dónde había salido. Aparentemente, pudo lograr conseguirla gracias a un hechizo silencioso. El rey hechicero se balanzó hacia él, y barrió la alabarda apuntando a los pies de Busser. Y cuando éste bajó su espada para bloquearla, la alabarda saltó de repente. Pero Busser logró bloquearla con una gran fuerza. Tras esto, Busser utiliza tormenta de arena para obstaculizar la visión de Ainz, y luego hizo uso de sus artes marciales lanzándose con su espada y chocando con una gran fuerza contra la alabarda. El tipo de ataque que utilizó Busser infligía daño directamente en las armas. Sin embargo, para su gran sorpresa, el arma de Ainz no recibió ni un rasguño. Sin entender qué tipo de arma era para resistir su poder destructivo, Busser entró en pánico y retrocedió. Esta era la primera vez que le sucedía algo similar. El rey hechicero hizo desaparecer la alabarda, y luego aparecieron dos espadas negras, una en cada una de sus manos. Ya que Busser creía que lo único a favor de Ainz era su condición de no muerto y no sentir cansancio, el rey hechicero abre sus brazos dejando desaparecer las espadas. A una gran velocidad, Busser no dudó y atravesó su esquelético cuerpo, pero no hubo daño alguno. Tras sorprenderse por esto, Busser lo ataca con su escudo, pero el resultado fue el mismo. No podía comprender cómo era que resistía todos sus ataques. En su rostro estaban dibujadas las emociones de terror y desesperación. Tras notar que había agotado sus recursos, Ainz se encogió de hombros exageradamente y, al mismo tiempo, retiró uno de sus anillos de uno de sus dedos. Instantáneamente, un aire anormalmente espantoso y frío llenó toda la zona. Avanzó hacia Busser, y este retrocedió, invadido por el miedo. Al darse cuenta de que era un oponente al que nunca podría vencer, Busser comenzó a suplicarle que no lo matara, y se rindió, ofreciéndole información sobre Yaldavout, y hasta incluso, utilizar a su tribu para organizar un ataque contra el emperador demonio. Pero para Ainz, eso no era suficiente. Busser intentó convencerlo de que si lo dejaba con vida, le sería de gran utilidad, y justo cuando Ainz parecía concederle su deseo, y ante el alivio del semi-humano, hace que sienta el terror nuevamente. Ainz ya había tomado la decisión de matarlo. A Pestonia y Nigredo, seguramente no les agradaría tener como subordinado a este semi-humano, por tener el hábito de usar cráneos de niños humanos como adornos. A pesar de esto, Ainz no desaprovechará su cadáver, y a cada parte de él, le dará un buen uso para el beneficio de Nazarick. Ante la desesperación, Busser comenzó a correr con una rapidez increíble. Sin embargo, el hechizo de Ainz fue más veloz. Sin ningún tipo de explosión, ni ninguna catarata de relámpagos, Busser simplemente cayó de rodillas y se desplomó. Gracias al gran poder del rey hechicero, se logró fácilmente la reconquista de la ciudad y la liberación de la gente. Los paladines y milicianos casi resultaron ilesos, y aunque hubo muerte entre los cautivos debido al caos, la cantidad fue sorprendentemente baja. Quizá, si hubiesen dejado todo en manos del rey hechicero desde un comienzo, podrían no haber sufrido bajas. La gente celebraba su liberación comiendo sopa con lágrimas en el rostro. La ciudad estaba llena de sonrisas. En todo caso, aunque todos sabían que gracias al rey hechicero habían sido liberados, todos y cada uno de ellos no podían evitar mostrar asombro, confusión y hasta incluso repulsión cuando veían su rostro. De todos modos, esto no le molestaba a su majestad. Ainz, en compañía de Neia, se dirigía al centro de la ciudad a un edificio enorme que quería revisar él mismo en persona. Dicho lugar era la base del enemigo. El edificio no había sido inspeccionado por los paladines, ya que Ainz había dejado los espectros en las puertas para así poder revisar él mismo el lugar. En ese entonces, Ainz consideró que Neia debía comprender por sí misma el propósito de revisarlo antes que los paladines. Sin embargo, ella no fue capaz de comprenderlo. Ya que se trataba de la base enemiga, era altamente probable que en un lugar como ese se encuentre algún ser poderoso, incluso más que Busser. Y es por eso que solamente Ainz podía encargarse de algo semejante. Neia solamente podía sentirse avergonzada por no haber deducido los planes de su majestad, al mismo tiempo que sentía una gran gratitud por su compasión al decírselo de una manera sutil. Ella sabía muy bien que era una falta de respeto pensarlo, pero sintió que, en cierta forma, el rey hechicero era tierno y dulce, e incluso la manera en cómo se movía era adorable. Una vez dentro, no encontraron ningún semi-humano en el camino. En poco tiempo, llegaron a una puerta enorme, hecha de hierro y acero. En su interior, solamente se encontraron con una habitación oscura y sin ventanas, con barras rojas que brillaban en la oscuridad, y un escritorio y dos sillas. Y también, había otra puerta de hierro. Sobre el escritorio, había una nota aparentemente escrita con el lenguaje demoníaco. Ainz deseaba saber lo que decía en esa hoja, ya que podía ser información valiosa sobre el enemigo. El rey hechicero posee un ítem mágico en forma de monóculo que le permite descifrar cualquier texto. Sin embargo, consume una gran cantidad de maná, y eso lo pondría en una gran desventaja si se encontraba luego de eso con Yaldavout. Tras mencionar esto, Neia se lamentó por no saber de la existencia de alguien capaz de leer esa lengua. No obstante, la curiosidad de Ainz era muy grande, y decide leer el texto. Después de un corto tiempo, y de consumir una gran cantidad de maná, se quitó el monóculo, y se acercó a la puerta, abriéndola suavemente. Casi al instante, Neia notó el sonido de respiraciones débiles, y su nariz captó el olor a sangre. Según lo que leyó Ainz en el texto, ese cuarto era utilizado por los demonios, y también detallaba algunos experimentos completamente macabros y aterradores que ellos estaban realizando con los prisioneros. El rey hechicero le indicó a Neia que detrás de otra puerta, se encontraban algunos de los sujetos de prueba, que aún estaban vivos a pesar de tener las tripas por fuera. Por lo tanto, ordena que traiga lo más pronto posible a los sacerdotes y a remedios. Una vez que llegaron allí, Ainz les comenta la información que contenía el fragmento que pudo leer. Ahora bien, había más información que leer, pero no podía seguir desperdiciando su maná. Lamentablemente, tal y como lo dijo Neia, no había nadie en el reino santo capaz de leer este lenguaje. Momentos después, mientras los sacerdotes curaban a los sujetos de prueba, el rey hechicero y los demás se dirigieron a un lugar en donde tenían como prisioneros a un grupo de orcos que no querían hablar. Ahora que habían encontrado indicios de la presencia de demonios en la ciudad, debían ser cuidadosos con aquellos que pudieran transformarse y hacerse pasar por otros. Neia no sabía sobre esta curiosa habilidad, con la que incluso podían transformarse en animales. Esta habilidad no debía ser confundida con la magia de ilusión, que son un tipo de hechizos temibles que se vuelven más aterradores cuanto más hábil es el lanzador. Ilusión perfecta puede desafiar los cinco sentidos, y más allá de eso, están las ilusiones capaces de engañar al propio mundo, ya que permiten reescribir cualquier aspecto del mundo. En pocas palabras, el uso de una ilusión como esa podría incluso traer a los muertos de vuelta a la vida terrenal, engañando al propio mundo con una ilusión que pueda hacerse real. Pero claro, no dejaría de ser una ilusión que se puede usar una vez cada pocos días. El lugar donde se encontraban los orcos estaba cubierto de sangre, vómito y otros desechos. Estaban en condiciones deplorables. Luego de cruzar todo el sitio y llegar a la habitación donde se encontraban, Ainz abrió la puerta, y Neia pudo sentir que el olor se intensificó aún más, y todos dentro, entraron en pánico al ver a Ainz. Luego de que diera la orden de que guarden silencio, y que si alguien más abría la boca sin su permiso, serían asesinados, todos quedaron callados, y finalmente, pudo decirles tranquilamente que no estaba allí para matarlos, sino para salvarlos. Aunque dudaban de sus palabras, comprendieron el mensaje. Ainz interroga al orco que estaba a cargo de ellos para obtener información de por qué se encontraban allí. Su nombre era Diel. Ya que los orcos se negaron a atacar el reino santo bajo el mando de Yaldavout, ellos fueron tomados como prisioneros y encerrados allí. Y tras preguntarles qué habían hecho con ellos en ese lugar, todos mostraron un malestar enorme, y pidieron por favor que no les haga recortar esos momentos terroríficos. Incluso, habían perdido la voluntad de rebelarse y pelear contra el demonio que los humilló, se sentían completamente derrotados. Ahora que ellos iban a ser liberados, Ainz les ofrece quedarse a vivir en su nación. Por supuesto, en primer lugar se negaron, ya que pensaron que el reino hechicero era un país lleno de no muertos. Sin embargo, gracias a las palabras de Neia, pudieron comprender que era una nación en donde humanos y semi-humanos conviven en armonía y bajo la protección de su rey. No obstante, Diel no podía tomar esa decisión por su cuenta, y por el momento, ellos volverían a su aldea, y luego de debatirlo, le darían una respuesta. Dicho esto, Ainz pide a Neia que se retire de la habitación, ya que no quería que vea el hechizo que estaba a punto de utilizar. Una vez fuera, podía sentir como uno a uno, los orcos fueron desapareciendo de la habitación, hasta que Ainz salió de ella en solitario. Ahora solo restaba reunirse con remedios para planear los futuros movimientos. Al salir del edificio, se encontraron con Gustav, quien se encontraba de un gran humor, y luego, fueron guiados a una habitación en donde se encontraba remedios, junto a un hombre flaco. Se trataba de Caspont Besares, el hermano mayor de la Reina Santa. Luego de que Ainz y Caspont se conozcan, se dieron la mano. El sucesor al trono, había logrado huir gracias a que pudo sobrevivir, con la ayuda del varón Bagnén, luchando desesperadamente para llevarlo a ese sitio. El varón, se encontraba en un estado calamitoso. Por eso, Caspont quería que sea sanado con magia. A pesar de que los sacerdotes habían agotado todo su maná, harían todo lo posible por sanarlo. Pero antes de continuar, Ainz deseaba saber si en el Reino Santo, existía alguien con la capacidad de reconocer a un demonio transformado. Sin embargo, nadie poseía tal habilidad. No obstante, había una manera de descubrirlos. La capacidad de transformación no copiaba el rostro de una persona en específico. Simplemente, ellos adoptaban forma humana. Por lo tanto, si había alguien a quien nunca habían visto y mostraba un comportamiento extraño, probablemente se trataba de un demonio. Pero, en el caso de que puedan utilizar una ilusión, ellos sí podían copiar a quien sea. Sin embargo, no pueden imitar recuerdos y pensamientos. Por lo tanto, serán inmediatamente expuestos si alguien cercano al sujeto les habla. Momentos después, mientras Caspont planeaba los próximos movimientos contra Yaldavout, Remedios quiso dar su opinión y fue callada bruscamente por Caspont, diciendo que él no había pedido su opinión. El sucesor al trono no tenía intención de salvar a la gente que estaba en los campos de prisioneros. Al menos, no por ahora. Asumió que para salir victoriosos, era irremediable que sufran cientos o miles de bajas. Remedios y Gustav estaban sorprendidos. El cambio en la actitud de Caspont era sorprendente. No quedaban rastros de aquella persona amable con las masas. Tras escuchar estas palabras de la capitana, Caspont solo tenía para decir que él ya no tenía lugar para banalidades luego de sufrir el infierno por el que le hicieron pasar los demonios. Y es por eso que ya no es el mismo. Incluso, ella misma habría cambiado si vivía lo que él vivió. Tal era su cambio, que hasta incluso deseaba matar a todos los semi-humanos, incluyendo a los prisioneros que sufrieron el mismo infierno junto a él. Momentos después, cuando Ainz y Neia se retiraron de la habitación, Caspont y los demás rápidamente adoptaron otra actitud y se dispusieron a hablar del tema principal que los reunió. No huirán al sur, sino más bien se quedarán allí para luchar contra el ejército de Yaldavout. Era arriesgado, pero debían aprovechar al máximo la ayuda del rey hechicero, ya que, una vez que derrote al emperador demonio y obtenga a sus sirvientas, él volvería a su nación. Por lo tanto, tendrían un grave problema para derrotar a todos los rezagados demonios y semi-humanos. Hacer esto podría verse como un acto de traición hacia la ayuda que les ofreció su majestad. Sin embargo, la vida y el bienestar de su gente estaban primero. La estrategia sería liberar a unos cuantos semi-humanos para que atraigan al ejército de Yaldavout. Así, todo sería más rápido y también tendrían tiempo a favor para conseguir alimentos. Una semana más tarde, mientras sus provisiones se reducían y ya era hora de que se movieran, el ejército semi-humano apareció desde el horizonte. Sin embargo, fue un ejército masivo, cuya escala superó ampliamente sus expectativas. Ainz se derrumbó y cayó de rodillas. Por supuesto, no en sentido figurado. A pesar de ser un no muerto, sintió una gran fatiga. Demiurk le había dado muy pocos detalles sobre el plan que estaban llevando a cabo y todo, se reducía a que él le siguiera la corriente, transformándose todo en una gran improvisación. Ya que Demiurk pensaba que con su gran intelecto, Ainz comprendería todos sus movimientos. Sin embargo, Ainz era una persona común y corriente que estaba al borde del colapso. Demiurk había dicho que si los semi-humanos establecían una línea defensiva en la ciudad, él los atacaría hasta reducir en un 85% sus números. Por lo tanto, le pidió a su amo que le dijera a qué humanos no debería matar, ya que a estas alturas consideraba que había quienes se preocupaban por su majestad. No obstante, no había nadie así. Incluso, lo único que podía ver era como todos odiaban a los no muertos. Demiurk creía sinceramente que Ainz podía fascinar a varios humanos, ¿qué pasaría si le dijera a Demiurk que no había conseguido hacerlo con nadie? La única persona con la que había forjado una relación amistosa era Neia Baraja, pero no era más que eso. Incluso, luego de prestarle un arco valioso, ella seguía viéndolo con ojos asesinos. El rey hechicero sostenía en una de sus manos una espada con runas, que solo eran decorativas, ya que era un arma creada en Drasil. Desde un principio, su plan era prestar estas armas al reino santo y demostrar el poderío de estas, concluyendo en que todos se verían interesados en las armas rúnicas y generar un comercio entre ellos. En ese momento, alguien llamó a su puerta. Se trataba de un subordinado de Demiurk, un doppelganger que al ingresar adoptó su verdadera forma. La razón de su visita era para saber a quién de los humanos deberían dejar con vida. Ainz asintió con fuerza y empezó a caminar. No tenía mucho tiempo, pero después de pensar desesperadamente, al final se detuvo. Si fuera humano, su corazón estaría latiendo ruidosamente. Sus emociones intensas fueron reprimidas una y otra vez, hasta que Ainz le dijo al doppelganger, seré honesto contigo, no hay ningún ser humano a quien necesitemos salvar. Hagan lo que quieran con ellos. Y llegamos al final del resumen parte 2 del volumen 12, y así también al final de dicho volumen. Esperamos que les haya gustado mucho y que lo hayan pasado bien escuchándolo. En breve estaremos comenzando el volumen 13 de la novela ligera, donde el arco de los paladines del reino santo llegará a su final. La parte 1 saldrá aproximadamente dentro de dos semanas. Como siempre, cualquier duda u opinión sobre el video la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. Nuevamente le doy las gracias a Astros por la confianza de encargarme esta sección y por todo lo que venga más adelante. Y por supuesto, muchas gracias a Lobato por la ayuda en la corrección del guión. Ahora sí gente, con esto me despido y nos estamos viendo en la próxima. Ah, y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like y compartirlo para que más gente lo vea. Un saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.